Mencionaba don Raúl, que es todo un señor y un caballero, la palabra profilaxis mencionada por el señor Marlaska y yo creo que la he interpretado mal porque es usted una persona de orden, pero en el entorno del PSOE en estos días mencionar las palabras profilaxis y similares, bueno, poca han tenido. Tito Bernis y compañía. No, voy a enlazar con eso. Lo primero, cerrábamos con un argumento de, el argumento del PSOE es esta señora ha dimitido para que no afecte un escándalo que no es de ella, que no afecte a la Guardia Civil. Y digo, vale. O sea, alguien del PSOE dimite para que el escándalo, que también es del PSOE, porque el escándalo del marido también es del PSOE, no le salpique a ella y no salpique a la Guardia Civil. Es decir, de nuevo el thrillerismo político del PSOE de, te muevo las fichitas y te hago que salpica hasta mucho de aquí, hago que se mueva mucho hasta de aquí, para que no veas la grande que es la de aquí, que es la de Zarrías. Que repito, y repito porque lo hemos dicho en numerosos programas, estamos hablando de los más altos cargos que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español en la Junta de Andalucía, porque este señor fue no solo consejero de presidencia, sino que llegó a ser presidente en funciones de la Junta de Andalucía. No lo olvidemos, estamos hablando de Zarrías. Y la línea es perfectamente continua, ya pueden poner profilaxis, plásticos, lo que quieras de por medio, pero esto está contaminado todo el PSOE, está contaminado. Y añade una línea, y encima hay otra línea de contaminación que le añade al caso de la semana, que es el caso del Tito Pachi o el Tito Berni. ¿Y por qué digo Tito Pachi? Porque mientras se sabía ya el PSOE que había este caso de corrupción y otros, Pachi López berreaba. No puedo describirlo de otra manera. Otros hemos sido criticados por tener gestos en la tribuna, pero es que yo no había visto los decibelios de don Pachi López, alias Tito Pachi, el otro día en tribuna, berreando, gritando, azuzando, cuando era perfectamente consciente de que un minuto después de esa intervención iba a dimitir la directora general de la Guardia Civil, relacionada, directa e indirectamente, no es que haya corrupción directa, sino las dos. Es que está contaminada por doble vía, por el caso mediador, por tanto, por un caso que afecta a la Guardia Civil, por tanto, que afecta no solo en lo frontal, en la relación con su marido, sino en la retaguardia, lo que le afecta por la Guardia Civil, y por tanto, esto vuelve a ser un convoluto típico del PSOE. Que cuanta más corrupción, y voy a decirlo, ya estamos en horario infantil, ¿verdad? Cuanta más mierda tiene el PSOE, más grita. Este es un sensor rapidísimo. El PSOE, cuanto más grita, más mierda tiene. Y digo, esto no es solamente... Gritaba tanto el otro día Tito Pachi, porque también Tito Pachi sabía, que se sabía ya, y salió 24 horas después, que él era uno de los comensales... Del Ramsés. Que no sabemos si del Ramsés o luego fue a la pirámide. No sabemos si se quedó ahí o luego participó de la... Si puso, lo puso profilaxis. Tuvo catering. Si tuvo catering. Pero aquí, ¿qué más te da, no? Porque claro, si tuviéramos aquella famosa rueda de prensa, sabiendo ahora que él pudiera ser uno de los comensales, y escuchamos ahora la rueda de prensa inmediatamente posterior al conocimiento de los hechos... Lo vamos a hacer, venga. 15 diputados que se supieron que estuvieron cenando en Ramsés, ¿cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿Cuatro? ¿Cinco? Algunos. ¿Qué más dará? Punto. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para esta edad? Hombre, es relevante. Es relevante. Es prevísticamente relevante. Dice, si yo lo pregunto por la profilaxis. Claro. No gané tiempo que es nervioso. Pero me has presentado como experto en comunicación. Yo siempre hago una cosa. Todo vídeo que es relevante, yo les aconsejo hacer lo siguiente, que es verlo sin sonido. Ah, la gestualidad. Exacto, lo no verbal. Si ustedes vieran ese vídeo sin sonido, automáticamente van a saber el por qué berreaba tanto Pachi López. Entonces, y termino. Nadie veía nada, nadie conocía nada, ni de Zarrías, ni los Martínez, ni los hermanos, ni la hija del farero, ni los guardias civiles. Ojo, lo primero que requiere el honor de la guardia civil, que está en su lema, es la honrada guardia civil. Para que viva la guardia civil tiene que ser honrada. Y aquellos que insultan, que faltan al respeto al honor de la guardia civil, son los primeros que tienen que ser castigados. De hecho, el primer gesto que tuvo el duque de Ahumada, inmediatamente después de su fundación, fue eso. Defender que tiene que ser honrada e independiente, mande quien mande. La independencia total del mande quien mande. Y esa primera anécdota del duque de Ahumada, tiene que aplicarse ahora. Y caiga quien caiga, sean guardias civiles o no. Y también te digo, esta señora, que no tenía ni la formación ni la experiencia adecuada, no sabemos si era de cuota o no. La nueva directora general de la Guardia Civil, que nos va a dar tardes de gloria, que sabes de luego, es de cuota, pero es que no ha tenido tiempo físico de cambiar nada en la Guardia Civil, que por otro lado ya estaba bastante mal en lo que estaba y no tenía ninguna mejora en lo que están. Los chalecos siguen estando mal, las motos siguen estando mal, siguen estando mal... Los coches siguen estando mal, siguen estando peor, porque lo poco que se ha invertido en los cuarteles, en los suministros, sabemos ahora que a través del caso mediador alguien se ha llevado una parte, con lo cual están peor. En resumen, no solo es que no ha tenido tiempo, es que además es incapaz de haberlo hecho. Así que aquí mienten todos, están todos contaminados y ya pueden ponerse la profilaxis más grande del mundo, se pueden envolver como una momia del Ramses, que al final esto, creo que hemos encontrado nada más el principio de un hilo que va a ser más grande que... Otra de las... Otra de las... Otra de las...